Hoy en Futsal TV tendremos, la Selección Nacional de Guatemala concluye su participación en lo que fue su sexta Copa del Mundo de Futsal, ahora en Uzbekistán. En la Liga Mayor Femenina, Olimpiadas Especiales Unificadas sigue dominando el torneo 2024. Repasamos la Liga de Ascenso Masculina, lo mejor de la jornada 11 en la Liga Nacional con los partidos Unión Futsal, Printel Anquetán, Alianza ante San José Futsal y Eden United enfrentando jurídicos. En tiempo fuera hablamos con Kevin Kosahai, quien a sus 16 años se convierte en uno de los futbolistas más jóvenes en anotar en la Liga Nacional de Fútbol Sala las mejores atajadas y los mejores goles de la jornada. Esto y mucho más hoy en Futsal TV. La Selección Nacional de Fútbol Sala concluyó su participación en lo que fue su sexta Cita Mundialista, ahora en Uzbekistán, donde buscaba avanzar a ese histórico boleto segunda ronda que se le ha negado en sus últimas cuatro citas consecutivas. Guatemala, puesto 40 al ranking mundial, integró un grupo bastante complicado, con combinados ubicados entre los mejores 25 lugares del mundo, dos de ellas en el top 10, siendo Francia su primer rival, con quien terminó sucumbiendo con un 3-6 contundente a pesar de iniciar con ventaja en la primera parte. Luego Irán, puesto cuarto del ranking mundial, logró cerrar la primera parte con un empate, pero nuevamente en la segunda parte los iraníes fueron más contundentes y se quedaron con la victoria de 9-4. Finalmente al cierre la fase de grupos, fue ante Venezuela, puesto 21, donde ambos equipos llegaban con la posibilidad de meterse a segunda ronda, a pesar de caer en la primera parte con un ajustado 2-1, el equipo de Eduardo Escada se despidió del torneo con otra derrota, ahora por 7-3. Así es como cierra Guatemala su participación en la que fue su sexta Copa del Mundo de Fútbol Sala, ahora replantear un nuevo proyecto de lo que inicia precisamente con los Juegos Bolivarianos a finales de este 2024. Olimpiadas especiales unificadas, se enfrentó Santa Cruz, juego que abrió la jornada 14 de la Liga Nacional Femenil, donde Olimpiadas buscaba mantener la distancia en el liderato, y Santa Cruz buscando asegurar ese puesto en la post-temporada, que fue Santa Cruz que sorprendió abriendo el marcador vía Celeste Peláez. Pero los errores se pagan caro y el empate llegó precisamente en una pelota que recupera Silvia Godoy para mandarla al fondo. Y la misma Godoy aprovechó otro error de la defensiva para darle la vuelta al marcador y colocar el 2-1. La segunda parte, Olimpiadas pudo encontrar el gol de la tranquilidad, y este llegó vía Wendy Pineda para colocar el 3-1 que prevaleció hasta el final. Es un equipo que sabe jugar al futsal, gente con experiencia, que ya trae recorrido, y la verdad que son muy bonitos estos partidos porque son competitivos, eso es lo que buscamos. Creo que todos los partidos son importantes y siempre buscamos, independientemente del rival, la victoria para poder ir sumando en la tabla y es paso a paso. River, por su parte, enfrentó al Club Oriente en un juego donde necesitaba la victoria para seguir escoltando a Olimpiadas Especiales en la cima de la tabla de posesiones y a los cuatro minutos encontró el primer gol vía María del Carmen Boch. Los mismos botines de Boch llegó el segundo, ahora asistiendo a Andrea Chajón que solo llegó a empujar la pelota sobre la línea de gol. Oriente se tomó confianza y mejoró notablemente la ofensiva y finalmente el gol lo encontraron en un remate a portería que logra desviar Marlin Vásquez para acercarse en el marcador. Rápidamente River volvió a coarcar distancia en la pizarra vía Alisson Miss, aprovechando un mal rechace defensivo. Los resultados completos de la jornada en el fútbol femenino fueron los siguientes. Santa Cruz VI cayó 1-3 ante Olimpiadas Especiales Unificadas que sigue siendo líder. Alianza cayó y por goleada 1-7 ante el Deportivo Orozco. River Play logra la victoria 3-1 ante el Deportivo Oriente. Las chicas Miyagi no pudieron ante Boca Juniors que las terminó goleando 2-12. Y el cierre de la jornada a la fábrica cayó 2-3 ante Tires Femenil. La jornada de este fin de semana arranca el sábado a las 8 de la mañana con el partido de la fábrica frente a US Futsal. A las 9 y media Santa Cruz VI de Enfrentando Deportivo Orozco. A las 11, Limpiadas Especiales ante chicas Miyagi. Y a las 12 y media River Femenil ante Tigres Femenil. A las 9 el domingo Deportivo Oriente ante Boca Juniors Femenil. Todos los partidos en el domo a la zona 11. Soccer ante Alejandros. Partido que marcó el inicio de la jornada 10 del torneo de ascenso en el futsal guatemalteco. Ambos luchando por meterse a la post-temporada. Aunque no solo depende de sus propios resultados. Apenas a los 30 segundos del partido hoy apareció Consuelo Aragón. Que se encargó de abrir el marcador para Alejandros. Soccer por su parte tuvo opciones para empatar el juego. Inclusive para darle la vuelta al marcador. Pero Justin Cabrera desde la sexta falta. O bien el portero Eison González evitó de buena forma la anotación. Aunque no pudo hacer mucho ante la reivindicación de Justin Cabrera. Que colocó el 1 por 1. Pero antes del descanso. Josué Pérez se encargó de poner adelante nuevamente el marcador Alejandros. Los cuales del cumplimento llegaron hasta los minutos 10. Con la ventaja para Alejandro Villa. Marvin Barrientos. Justin Cabrera puso el cuarto. El quinto llegó en los botines de Pablo López. Soccer aún le dio chance para hacer más de coloso el marcador. Con el gol de Giovanni de la Cruz para el 5 por 2 final. Unión Futsal buscando seguir con distancia en la parte alta de la tabla. Se enfrentó a Lanquetán. Equipo que sigue luchando por un boleto a la post-temporada. Y el portero Maynor Pérez prácticamente le quita el primer gol a Lanquetán apenas a los dos minutos. Aunque poco pudo hacer después con el remate de Anderson Velázquez. León pudo encontrar el empate con el gol de Diego Yeyo Villalobos. Luego pereció Melesio Chocón dándole la vuelta a la pizarra a pase de Dean Humes. Mientras Josué Benjamín Monroy colocó el empate para Lanquetán. La respuesta llegó vía Dani Morales marcando el tercero para Lanquetán. Cuatro minutos para el complemento. Volvió a aparecer Diego Villalobos marcando el empate ahora a tres. Faltando apenas 40 segundos Melicio Chocón se encargó de definir el partido con el 4 por 3. Finalmente el sello de la victoria fue obra de Pablo El Chirín González. En este gol a supruechando que Lanquetán estaba jugando al portero atacado. Alianza ante San José Futsal. Partido de equipos de la parte media baja de la tabla. Los aliancistas buscando asegurar un cupo en la postemporada. Mientras San José aún con aspiraciones de un lugar en la fiesta grande. Álvaro Garrido se encargó de abrir el marcador para San José. En una jugada que el mismo inicia y concluye con una tijereta. La respuesta de Alianza no se hizo esperar. Fue un golazo de Arnoldo Chévez que puso el empate. Mientras una pelota que pierde en salida San José con Joaquín Macario. Concluye con el remate y gol del mismo Chévez para darle la vuelta al marcador y colocar el 2 a 1. El tercero fue histórico en el futsal con anotación de Kevin Kosahay. Quien a sus 16 años se convierte en uno de los jugadores más jóvenes en anotar en el máximo circuito del futsal nacional. El mismo Kosahay junto a Christian Zunuchs armaron una jugada que concluye. Con el cuarto gol para Alianza había Joaquín Macario. Apareció José Godí colocando el quinto con una bonita definición a paz de Juan Carlos Pérez. Faltaba la media docena y este llegó en la sexta falta ejecutada por José Ignacio Chinchilla. Mientras el séptimo fue un golazo desde la larga distancia de Christian Zunuchs. La cuenta de goles aumentaba para el equipo de Escuardo de León quien encontró el octavo con Joel Chinchilla para mandar al descanso. En la etapa de complemento San José reaccionó con el gol de Luis del Cid. Y apareció nuevamente Kevin Kosahay ahora marcando su doblete y noveno en la cuenta del equipo de asistencia de Macario. Mientras el décimo llegó la definición de Joel Chinchilla. El gol once fue la triangulación entre Macario Chinchilla y la sentencia de Christian Zunuchs. San José empezó a reaccionar y puso el tercero con la individualidad de Hugo Reyes. Mientras el portero Kevin López apareció marcando el cuarto con un golazo. Mientras el quinto fue obra de Carlos Hernández anticipando al portero y defensa. La alianza sigue en puestos de clasificación. San José se distancia. El último partido de la inconclusa jornada 14 la protagonizó Eden United. Que marcha a su líder enfrentando a jurídicos comprometidos en la zona del descenso. A pesar del asedio de Eden en la ofensiva. Siete minutos les duró la resistencia a jurídicos porque cayó el primer gol de Nery León. Mientras el mismo León llegó con la asistencia para que José Carlos Cruz marcara el segundo. El mismo Cruz rubricó con el tercero y doblete a pase Julio Contreras. Apareció el goleador de la noche, Estuardo Alvisures con un puntillazo colocando el cuarto. Jurídicos se encontró el gol desde la sexta falta con la definición del capitán Manuel Franco. No hay quinto malo y este fue obra de otra individualidad de Estuardo Alvisures. Jurídicos aún encontró el segundo vía Brian Cifuentes. Mientras Nery León ponía la media docena. La etapa de complemento no varió mucho porque Nery León colocaba el octavo. Y luego apareció Estuardo Alvisures colocando el gol nueve. Minutos después, Nery León apareció con el décimo. El gol once fue obra de Alvisures y su triplete de la noche. Albi volvió a aparecer colocando la docena del juego y su cuarto tanto. Jurídicos aún le dio chance a hacer más lecoloso al marcador con un golazo de Kevin de la Cruz. Luego Brian Cifuentes marcó otro para jurídicos. Y seguía anotando y otra vez Estuardo Alvisures con el gol trece, cuarto de su cuenta personal. Jurídicos aún le dio chance a hacer otro más. Esta fue obra del portero Steven Pérez con el quinto. Y para sentenciar el abrutado marcador de la jornada apareció Ronald Ruiz con el gol catorce. Que deón logra sumar de tres y sigue segundo en la tabla. Y ahora, las tres mejores atajadas de la jornada. En el puesto tres encontramos a Ederson González de Alejandros en el partido frente a soccer en la serie de ascenso del futsal guatemalteco. La segunda mejor atajada le corresponde a Steven Pérez de jurídicos y esta doble intervención en el partido frente a Idén Junáñez. Y la mejor atajada de la jornada es de Maynor Pérez de Unión Futsal, evitando lo que en ese momento era el primer gol del partido frente a Lanquetán. Estos fueron los mejores atajadas de la jornada. Continuamos con más acá en Futsal TV. En Tiempo Fuera hablamos con Kevin Kosahai, quien a sus 16 años se convierte en uno de los jugadores más jóvenes en anotar goles en la Liga Nacional de Futsal. Ahora con doblete en la victoria de Alianza ante San José. Sí, gracias a Dios. Ahí sí que lo había esperado toda la primera vuelta, porque yo me quería proponer la primera vuelta. Pero gracias a Dios, hoy se me dieron dos ocasiones. Siguiendo los pasos del papá y el tío. Gracias a Dios que me permite estar aquí y competir contra los mejores. Kevin, ¿qué tal les sentiste? Ya no los había anhelado desde el primer partido. Que usted cabal contra mi papá. Desde ahí pensaba en meterlo, pero de todas las me dio la ocasión. ¿Y ese cuantos que estás en el Futsal, Kevin? Empecé este año. ¿Y antes de Futsal, dónde estabas? Estaba en el Deportivo Misco, en la juvenilidad. ¿Con 11? Sí, con 11. Y gracias a Dios al profe, también a todos los equipos que me dan la... La confianza y la oportunidad, que me ha ayudado bastante. ¿Esperabas terminar el torneo con goles? Sí. Y primero de Dios, espero estar en toda la segunda vuelta más. Sobre todo eso. ¿Qué hay para el futuro, para Kevin? Creo que todo, llegar a ser profesional, primero de Dios. Y agradecerle a mis papás por el esfuerzo y todo. Y obviamente, imagino que esperas a estar en alguna selección. Primero de Dios, yo siempre en el lado, estar en el Futsal, en el Fútbol 11, dice que se me va a llegar el primero de Dios. Y ahora, los cinco mejores goles de la jornada. En el quinto lugar, encontramos a María del Carmen Boj, de River Femenil, abriendo la ruta a la victoria en el partido frente al Deportivo Oriente. La cuarta mejor anotación es de Kevin de la Cruz de Jurídicos, y uno de los goles del honor ante Eden United. Ese mejor gol le corresponde a Álvaro Garrido, de San José Futsal, y esta tijereta, abriendo el marcador en el partido frente a Alianza. El segundo lugar le corresponde a Malécio Chocón, de Unión Futsal, rompiendo el empate en el partido frente a Lanquetán. Y el mejor gol de la jornada le corresponde a Arnoldo Chévez de Alianza, y este golazo al ángulo, en el partido frente a San José Futsal. Estos fueron los cinco mejores goles de la jornada, será hasta la próxima semana, cuando regresemos con más, acá en Futsal TV. Estos fueron los cinco mejores goles de la jornada, será hasta la próxima semana, cuando regresemos con más, acá en Futsal TV. Estos fueron los cinco mejores goles de la jornada, será hasta la próxima semana, cuando regresemos con más, acá en Futsal TV.